Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Perú, aquí estamos una vez más a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Bienvenidos al programa, esta es nuestra noche de ajedrez, ya tenemos por aquí los resultados de la etapa nacional en su primera fecha y hay gran expectativa por saber quién será el campeón nacional dos mil veintidós en las diversas categorías, ¿no? Hay categoría desde la sub ocho, sub seis, ¿no? Desde la sub seis hasta la sub dieciséis. Es el campeonato nacional juvenil dos mil veintidós denominado Maestro Fides César Quiñones Pau Car. Este evento que se viene desarrollando nada más y nada menos que en Sikuán y Cusco, donde la delegación de Mala ya se encuentra presente con resultados positivos. Hemos visto por ahí ya la tablita y luego vamos a estar, luego vamos a estar dando a conocer pues los resultados de las primeras rondas. Hay en ocasiones donde ya se jugaron tres rondas y ya están publicadas en Chess Result y vamos a estar nosotros también dando a conocer cómo va la tablita, cómo va la tabla de posiciones en cuanto al torneo nacional dos mil veintidós. Allá se encuentra Rolando Vicente Santaria. En cualquier momento vamos a darle el link de la transmisión para que pueda ingresar. a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver si viene el reporte, a ver, vamos a ver si viene el reporte de Rolando Vicente Santaria desde Sikuán y Cusco. Vamos a ver, a ver, vamos a ver, vamos a dejarle por aquí el link del programa. Ahí está, ahí está, listo. Ahí está, listo. Bueno, aparte de ello, aparte de poder refrescar un poco la información, aparte de poder darte a conocer los resultados de la etapa nacional de Ajegrés dos mil veintidós, vamos a hacer un poquito también de historia, vamos a ingresar por el túnel del tiempo y nos vamos a trasladar al año mil novecientos dieciocho, ¿no? Y vamos a recordar una partida muy bonita. Este, es una partida muy, muy ilustrativa, porque aquí en Mala se jugó una partida muy similar. Este, en ese entonces, este, estaba Martínez Alcándara, me recuerdo, todavía muy niño. Martínez Alcándara todavía era niño, entre los once o doce años se enfrentó, se enfrentó a Leonic Añazgo. Aquí en Mala, con una partida muy similar que le hizo Añazgo y, y bueno, este, vamos a refrescar un poquito, ¿no? Sí, sí, esta partida, algunos jugadores ya a nivel avanzado lo tienen como partida modelo, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver entonces esta partida, ¿no? Que hemos escogido para el día de hoy entre el gran Marshall, ¿no? Y capa blanca, bueno, capa blanca con blancas, ¿no? El cubano, ya todo el mundo sabe, ¿no? Cubano es, eh, capa blanca y Marshall, ¿qué es el estado de Marshall, eh? Este, ha sido múltiples veces campeón de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, era un jugador muy, muy fuerte también, Marshall, uno de los mejores del mundo. Creo que ha estado entre los diez mejores y aquí, eh, en esta ocasión, se enfrenta a un duro capa blanca, eh, estuvo muy, muy certero para poder contrarrestar justamente el popular gambito Marshall. Bueno, ¿cómo empezó la partida? Capa blanca con blancas, no es curioso, ¿no? Capa blanca con blanca, ah, y Marshall con el gambito Marshall. Ah, es que, qué curioso. Bueno, este, vamos a ver entonces esa partida. Ocho de la noche con trece minutos. Antes, vamos a darle un saludo a la gente del restaurante Sabor Real como para abrir el apetito. Claro, tiene que alimentarse, señora, caballero, tiene que probar su pollo a la brasa, sus hamburguesas. Disfrute de sus parrillas, goce la vida, engría su paladar. Ah, están ya saliendo los delivery súper sabrosos. Atención al siguiente número, cinco treinta, noventa y tres sesenta y cuatro. Salen las hamburguesas, las parrillas y los ricos pollos a la brasa, esa delivery en todo mala. Llame con confianza al cinco treinta, noventa y tres sesenta y cuatro. O también puede acercarse al girón real, tres cuarenta y nueve. Ahí está Pablo Lourdes Jaime, una atención de primera. Gracias a la gente de Restaurante Sabor Real. Para antojos y caprichos, Restaurante Sabor Real. Bien, vamos a arrancar entonces. Arrancamos en esta noche con esta partida muy ilustrativa, como le decía aquí en Mala. Se dio una partida muy similar entre Leonik Añázgo. No fue en Mala, fue en San Antonio, ahora que me recuerdo. Fue un torredor de San Antonio donde Martínez Alcántara vino aquí a Mala. Se jugó un blitz entre Leonik Añázgo y Martínez Alcántara. Una partida muy similar, muy similar a la que vamos a ver el día de hoy. Bien, arrancó entonces este capa blanca con E4, por su lado Marshall con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, planteando ya la defensa española. O la Ruy López también se conoce a esta variante, ¿no? Con B5, A6 por parte de las negras. La variante Morphe, ¿no? Y bueno, alfil que retrocede. Hay posibilidades también de capturar el caballo, pero en esta ocasión retrocede en el alfil a el punto A4. Caballo F6 y enroque corto, ¿no? Aquí, después del enroque corto, hay posibilidades de capturar este peoncito, ¿no? Ingresando quizás a la variante abierta, ¿no? Que es con la captura del caballo en E4. Y la otra posibilidad también alfil E7, la posibilidad de la variante cerrada. En esta ocasión vamos a ver lo que sigue en la partida. Alfil E7, ¿no? Enroque ya la variante cerrada. Uno. Apuntalando acá al peoncito. Y por su parte, Marshall lanza aquí un B5, tratando de capturar el alfil, tratando de molestar ahí el alfil. Y un movimiento temático y típico es B3, ¿no? Saliendo del peligro, manteniéndose ahí en esta diagonal. Luego de esto, ya el gran Marshall hace honor a su gambito. Pone a prueba su gambito, ¿no? Uno de sus famosos, populares gambitos que ha perdurado a través de la historia, ¿no? Ahí viene, posteriormente, desde luego el enroque. C3 por parte de Capablanca, con intenciones, de repente, de poner su alfil aquí en C2, ¿no? Porque puede venir este caballito, puede venir aquí a A5 para molestar el alfil. Y como este es el alfil español, pues hombre, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo o mantenerlo en el tablero el mayor tiempo posible. Así que si vendría caballo aquí en A5, pues el alfil español se retiraría aquí a C2, ¿no? Justamente para ello también es el levantamiento de ese 3 para esconder un poquito el alfil y también para apuntalar el avance en D4. Saludos a Henry Sánchez Quispe. Oye, a propósito, tenemos entrevista, entrevista este viernes, este fin de semana. Atención, este fin de semana, como todos los viernes, tenemos entrevista y este fin de semana nos estará acompañando un gran amigo, ¿no? Así que saludos a Henry. Estaremos compartiendo agregotas y muchas cosas bonitas del ajedrez. Saludos a Henry Sánchez Quispe. Sí, justamente el invitado a que estará acompañándonos este fin de semana. Bien, continuamos, continuamos aquí con nuestras noches de ajedrez. El día de hoy, viendo esta partida un poquito retro del año 1918. ¡Oy, qué genialidad, ¿no? ¡Qué genialidad! Mirando, van a ver lo que viene. No había módulo en esa época. No había esto de la computadora, ¿no? Pero, ¿qué manera de calcular? Van a ver ahora lo que viene. Bien, ahí está el gambito Marshall, el movimiento de cinco, ¿no? Donde las negras sacrifican un peoncito a cambio de tener una buena actividad de piezas, de tener la iniciativa, ¿no? Así que ahí propone el gambito Marshall a cambio de iniciativa. Bueno, aquí hay que capturar, es lo que se recomienda, ¿no? La captura, ¿no? De lo contrario también, las negras van a tener muy buena posición. Bueno, aquí se recomienda capturar, captura, se produce ya el gambito Marshall a aceptado. Y, como verán, ¿no? Es un peoncito menos, pero las negras con actividad. Este caballito, en algunas ocasiones, tiende también a mantenerse ahí, ¿no? Pero, en esta ocasión, se fue a F6. Reubicando el caballo, tratando de meter en juego ya el alfil, o los alfiles, podríamos decir. La próxima podría venir aquí un D6. Haciéndole ahí perder tiempo a la torre. Y ya poniéndole la puntería en el punto H2. Más o menos esa es la idea, ¿no? Bueno, en ese entonces, Cafa Blanca estuvo muy atento. Y dijo, bueno, mejor me voy acá, ¿no? Antes que me ponga el alfilito y por ahí tenga cierta ganancia de tiempo. Bueno, vino aquí a E1. Y esto siguió el D6. Ya poniendo la puntería acá. La idea es meter el caballo aquí en G4. Y dándole pase, además, a la dama a H4. Presionar sobre el punto H2. Por ahí, buscar el mate. Se activan muy bien las piezas de las negras. Las piezas de Marshall. Cafa Blanca, preocupado por el salto del caballo, decide hacer un H3. H3, pareciera que ya lo tiene todo solucionado con H3. Bueno, ya parece que el caballo no va a venir a molestar. Sin embargo, a pesar de ese H3, se mete el caballo, ¿no? Con todo, sin miedo ahí el caballito. Y no es bueno capturar, no es bueno capturar porque por ahí se incorpora la dama con una maldad. Por ejemplo, ¿no? Si se captura acá, ¿no? Podría venir la dama aquí. Mira que se viene con una maldad terrible. Con jaque, bueno. Y cosas así. Inclusive, por ahí pueden venir unos sacrificios muy fuertes, ¿no? Inclusive, si se levanta aquí el peoncito, puede venir unos sacrificios muy dolorosos. Bueno, ahí continúa la partida. Caballo aquí en G4. No vamos a analizar mucho a profundidad. Simplemente vamos a estar desarrollando la partida y dando por ahí quizás algunos comentarios, ¿no? De esta partida que fue hace mucho tiempo. Hace mil, en 1918. Todavía queda como un buen padrón esta partida. Bien. Luego de esto, luego de esto, no capturó porque sí se vienen cosas muy feas y se captura. Entonces, en la partida continúa una jugada muy interesante de parte de capa blanca que es dama F3. Es una jugada que defiende ahí la estructura del enroque y además ataca, ¿no? Una jugada de defensa y ataque. Una jugada que ahí mantiene la postura del enroque y además les pone la puntería aquí a la torrecita que está al aire. Aquí la torrecita que está indefensa. Buena reacción de capa blanca. Otros quizás hubieran capturado el caballo y hubiera sido muy trágico, ¿no? Al capturar el caballito. Ya sabemos que la dama se incorpora aquí con una fuerza muy, muy, muy mortal. Bien. Entonces, por acá saludos. Saludos al amigo Henry. Saludos a Henry. Por acá saludos a Henry. Es interesante la partida entre el primer campeón mundial de ajedrez del continente americano. El cual ojo seca va a ver la capa blanca, ¿no? Frente a otro talentazo de la época. El Art Marshall de los primeros jugadores mundiales que conocemos cuando nos iniciamos en el ajedrez. Muy ilustrado Henry Sánchez Quispe. Estará acompañándonos el día viernes a partir de las 8 de la noche. Están todos cordialmente invitados a seguir la transmisión. Todos los viernes tenemos entrevista, ¿no? Conversamos con el público. Conversamos con la gente que promueve la ajedrez. Masifica la ajedrez. Incentiva la ajedrez. Y aprendemos mucho de estas personas que se dedican a masificar este deporte de ciencia. 8.23. Vamos a seguir con el desarrollo de la partida. Porque también estoy ya para la parte final ingresando a Chess Resul para ver cómo van los niños de Mala en el campeonato nacional de ajedrez. Tenemos por ahí algunos resultados, pero quisiera que se actualice. Seguramente ya en algunos minutos se va a actualizar un poquito más el tema de los resultados. Vamos a estar en la expectativa. Como para motivar también a la gente de Mala, ¿no? ¿Cómo van los chicos? Están muy bien. Ya los han informado por interno que van bien. Han tenido una jornada de triunfo. Pero vamos a esperar un poquito que se actualice ahí en Chess Resul para poder darle un vistazo. Bien. Aquí viene Dama H4. Un cuadro, ¿no? Poniendo aquí el ojito, aquí. Ahí. Sí. Bueno, si se captura acá. Si se captura el caballo todavía, que adentro con fuerza, ¿no? Vean ustedes. Vean ustedes aquí. El hacker. Por aquí. Con hacker. Por ahí también se puede incorporar la torre. Bueno, no se puede incorporar en esta torrecita, ¿no? Hay cositas. Hay cositas ahí. Bueno, ¿cómo siguió la partida? Vamos a ver cómo siguió la partida. D4 jugó Capablanca. Esa quizás la mejor jugada. En vez de capturar el caballo. Ya hemos visto que por ahí se podría venir un mate. ¿No? Y esta fue quizás una gran reacción de Capablanca. El movimiento D4 que al final le permite contrarrestar todos los ataques de el jugador de negras, ¿no? Así que muy certero en esta ocasión Capablanca, quien se ganó además el cariño de Marshall, porque Marshall después le lleva a Capablanca a los torneos europeos. Le dice, ven acá, muchachito. Ah, venga a jugar aquí con los grandes. ¿No? Ahí lo mete el tema de la superélite y Capablanca al final pues termina siendo uno de los grandes en el mundo, ¿no? Bien, vamos a proseguir. Entonces, luego de D4 sigue insistiendo las negras con el ataque, con este golpe táctico muy interesante. Bueno, se captura aquí con Damita. Luego podría venir el Alfil aquí en G3, ¿no? Tratando de recuperar material. Y generar y mantener el ataque. Entonces, este, Capablanca muy atento. No capturó con la dama, sino que se puso aquí la torre. Levantó un poquito la torre en E2. Parece que va saliendo ya poquito a poquito de los problemas, de los golpes tácticos. Viene el Alfil tratando ahí de todavía generar más problemas. Pero Capablanca encuentra esta solución. Solución, aquí. A ver, parece que lo va a encerrar. Pero Capablanca se les ingenia y escapa. Ahí va. Parece que va a venir aquí un fuerte mate. Capablanca, captura, jaque. Y ahí comienza a escaparse, ¿no? Ahí comienza a escaparse el gran Capablanca. Viene por ahí, por ahí como que ya se va diluyendo el poder de las negras. Va ya desapareciendo el ataque de las negras. Y aquí, si cambia a dama, estarían felices las blancas, ¿no? Si cambia a dama, aquí ya quedaría, creo, prácticamente nulo el ataque de las negras. Así que busca Capablanca el cambio de dama. Aquí amenaza al Alfil también. Así que vamos a ver cómo soluciona Marshall esta posición. Da un jaquecito, pero el rey parece que se esconde fácilmente. Y se va diluyendo el ataque del gran Marshall, ¿no? Bueno, un jaque más. Ahí sí que la cosa se pone fea para las negras. Ocho de la noche con veintiocho minutos. Ya vienen los resultados de la etapa nacional de ajedrez que se viene desarrollando en Sicuán y Cusco. Rolando Vicente Santaria. Vamos a ver si se reporta. ¿Qué pasó con Rolando Vicente Santaria? Sigue con la pereza. El hombre y la pereza. Ah, el hombre y la pereza. No, no quiere ingresar. A ver, a ver, a ver. Rolando Vicente Santaria. A ver si se contacta. A ver, esperamos el reporte de Rolando Vicente Santaria que está en estos momentos en Sicuán y Cusco. Saludos también a Kikín. También está en Sicuán y Cusco. Acompañando a Mireia Sánchez Cruz. Saludos a Andy Bianchi. Arrancó bien Andy Bianchi. Arrancó con Racha Gana ahora. Está también Carlitos. Samuelito Ancana. Muy bien, Samuel. Arrancó con pie derecho. Vamos a ver qué es lo que viene más adelante. Saludos a la delegación del Distrito de Mala que han empezado muy bien, pero esto recién empieza, así que a ponerle ganas y buenas vibras para todos. Bueno, aquí continúa la partida. En estos instantes, Dama G1 por parte de Marshall. Alfil de 5. Muy bien centralizado ahí en ese alfilito. Poniendo aquí también la puntería a F7. Como que dejándole un poco tiesa a la torre. Si esa torre se mueve en algún momento. Bueno, esto va a ser un punto débil, ¿no? El rey va a estar un poco sobrecargado ahí. Bueno, ahí está. Tratando de abrir un poquito la posición. Tratando de darle vida a este alfilito. Lanza por aquí un C5. A ver, vamos a ver si eso es suficiente como para poder recuperar el ataque de Marshall. Bueno, ahí va un B4. B4, aquí tratando quizás de cambiar el alfil. No, no creo que... Si pone el alfil ahí, creo que se cambia todo. Se cambia la Dama y la Blanca van a estar mejoras. Evita el cambio de alfil. Evita el cambio de alfil. No, no, no era propicio, ¿no? Hay que buscar el cambio aquí. Esta Dama hay que conservarla todavía. A ver si por ahí puede hacer algo. Va con todo Marshall tratando de abrir la columna de A. Dándole actividad a la torre que todavía está un poquito tiesa. Pero si encuentra actividad a la torre va a ser terrible. Poniéndola quizás en la séptima fila. En compañía de la Dama. Presión sobre el punto de F7. Alfil también presionando sobre F7. Y si en algún momento la torre logra incorporarse también a la fiesta. Va a estar muy bien Capa Blanca. Así que eso es lo que busca Capa Blanca. Busca abrir columna para su torre. Darle actividad a la torrecita. Y parece que lo va a lograr. Porque aquí creo que es inevitable ya sostener la columna. A ver. Ya está la columna abierta. Y bueno, no lo puso en séptima. Si no, lo puso aquí en la sexta fila. Hay amenazas sobre el alfil. ¿Dónde se va ese alfil? Tendrá que moverse a algún punto. Bueno, lo dejo ahí. Y tratando por aquí ya de simplificar un poco. Pero quizás darle vida a la torre con jaques por acá. Pero no logra el objetivo, ¿no? No logra el objetivo. Ahí está muy tranquilo Capa Blanca. Alfil B4. Intentando hacer un peón pasado. En Capa Blanca. Se simplifican las cosas. Torre E3. Y los golpes tácticos comienzan ya a darse. Con un jaquecito. Bueno, si el rey viene por acá. Vendrá la dama por este punto. Dando jaque también. Y bueno, por ahí termina la partida. Ocho de la noche con treinta y dos minutos. Ocho con treinta y dos. Bueno, ya habrá un momento para analizar un poco más a profundidad. Mientras tanto, vamos a enviar saludos de cumpleaños. Y luego vamos ya con los resultados. Sí, luego vamos ya con los resultados de cómo va la delegación de Mala en el torneo nacional de ajedrez en las diversas categorías. Desde la categoría sub-10 absoluto. Bueno, en Mala. A ver, vamos a ver por aquí. Si tenemos en la sub-8 también, ¿no? Posiblemente. Posiblemente haya en la sub-8. A ver si Rolando Vicente Santaria nos envía por ahí algunos datos. Vamos a ver. Antes de ello. Antes de ello. Vamos con los saludos de cumpleaños. Sí, vamos a ver. En esta parte del camino. Siempre acostumbramos a enviar saludos a la gente que está de mantel largo. Así que vamos con ello. Para... Matizar un poco, ¿no? El tema del programa. Sí, saludo muy especial. A ver, para Nayeli Antialón. Que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, Nayeli. Enviarnos la torta. Felicidades a Nayeli Antialón. Que lo pasen muy, 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 muy bonito. Y hoy también está de cumpleaños. Con razón, pues, ¿no? Sofía, ¿cómo está Yané? Yané, Sofía Ochoa Sánchez. ¿Cómo está? Ah, señorita. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya está. Ya va a ser. Va a ser. La idea no se dice, ¿no? Saludos. Felicidades. Que lo pasen bonito. Saludos para Reina Isabel. También está de cumpleaños. Felicidades. Que lo pasen súper, súper. Nancy Mirabal. Muchos éxitos. Noemí Ramírez. Muchas congratulaciones. Olga Huamán. También está de cumpleaños. Felicidades a todos. Estamos por acá también con Carmen Lanazca. Felicidades. Uy, todo el mundo está de cumpleaños hoy día. Yanni. Yanni, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Ah, caramba. También está por acá Lía Ceballos. También está de cumpleaños Lía Ceballos. Sí, saludos. ¿Ha hecho Carapulga o no ha hecho Carapulga? Hay por ahí un calentado. Vamos a ir por ahí a correr al calentado. A ver. Hoy también está de cumpleaños en Chilcar. Atención, Chilcar. Lleven regalo al amigo Luis Peña. Muchas felicidades. Muchas felicidades al amigo Luis Peña. También está en la lista de cumpleaños. Felicidades. Que lo pasen muy bonito. Luis Peña en Chilcar. También es un gran difusor del ajedrez. Por lo tanto, el ajedrez le gusta mucho estudiar el tema de reglamentos, temas de arbitraje. Así que un saludo para Luis Peña que le tenemos mucha consideración por siempre acompañarnos en los temas de arbitraje. Muy, muy estudioso. El hombre está actualizado siempre con los estatutos, reglamentos. Y saludo a Peña por su cumpleaños. Que Dios santo. Felicidades. Felicidades. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo está H. Resul. Vamos a ver cómo está la etapa nacional de ajedrez. Sí. Vamos a ver aquí. Entonces nos metemos por aquí. Tenemos que ingresar. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Es aquí, ¿no? Ahí está. Vamos a ver un vistazo. Campeonato Nacional. Sí. Ahí está la pantalla. Ahí está. Campeonato Nacional. Se acaba de actualizar hace unos minutos. Hace seis minutos se acaba de actualizar. Sí. Hace seis minutos. A ver. Vamos a ver aquí. En la sub-10 está Carlitos, ¿no? ¿Cómo está Carlitos? Carlitos de Mala. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va Carlitos. Tercera ronda. Tercera ronda. Vamos a ver cómo le fue en la primera ronda. Vamos a hacerlo un poquito larga. Vamos a hacerlo un poquito larga para ir por partes. A ver. Primera ronda. Vamos a buscar aquí Carlitos Prao. ¿Cómo está Carlitos Prao? ¿Cómo le fue Carlitos Prao? A ver, a ver. Aquí está el sub-10. Debería estar acá, ¿no? A ver. Ahí está. Prado. Carlitos Prao ganó. Ganó en la primera ronda. Saludos a Carlitos. Carlitos Prao. Mendíbil. Está representando el distrito de Mala. Si por ahí hay nombres, la verdad que no, no estoy muy empapado de todos. Sobre todo en la categoría sub-8. No, no. No estoy muy, muy, muy familiarizado con los nombres. Pero, bueno. Aquí Carlitos, que ya está ya grande, bueno, ya tiene su puntito. Arrancó con buen punto, ¿no? En la segunda. Vamos a ver cómo le fue en la segunda. Carlitos Prao. Vamos a seguir buscando. Nosotros vamos a buscar aquí a los representantes maleños. En la segunda hizo tablas con Benito. Bueno, una tablita, ¿no? Una tabla. Y bueno, están ya en la tercera ronda. Vamos a ver cómo va la tabla. Está liderado por Mateo Jara Pino, que tiene dos puntos. Sebastián. Sebastián, ¿no? Sebastián. Guaxe Rojas también está en la primera mesa. Segunda mesa. Noel, Coaquira. Y Luis Santiago. Por ahí están. Muy pegaditos, ¿no? Dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Y Carlitos Prao está con uno y medio. Hizo tablas. Uno y medio. Y bueno, aún no se sabe el resultado de la tercera ronda. Me parece que va a ser para mañana. Pero ya se hizo el pareo. Carlitos Prao, el distrito de Mala. Uno y medio. Ahí todavía tiene opciones. Chances. Esto recién empieza. Y está con blancas, ¿no? Para el día de mañana. Concentración. Duerman temprano. ¿No? Y a dar lo mejor de sí. Bueno, me parece que están primero con la categoría absoluto. Porque aquí estuve revisando hace unos instantes en la categoría femenino. Y no había el tema de pareos, ¿no? De todas maneras, vamos a darle un vistazo en estos instantes. Sí, a ver por si acaso. De repente ya se actualizó. A ver, femenino, categoría femenina. Ya está, ¿no? Ya está aquí. Muy bien. Estamos entonces ahorita actualizados. Vamos a ver aquí en la tercera ronda. ¿No? Aquí está Ana Lucía. Muy bien. Ana Lucía ha hecho su puntazo, ¿no? A ver, ¿cómo arrancó Ana Lucía? Arrancó ganando Ana Lucía. Ana Lucía Encana, felicitaciones, ¿no? Ana Lucía Encana también representando al distrito de Mala. Ha hecho un puntazo. Arrancó con el pie derecho. Muy bien, ¿no? Muy bien. La segunda ronda. A ver. En la segunda, ahí como que no le fue. Sí, a ver. Sí, ¿no? Ahí como que no le fue favorable. Pero bien, ahí muy bien Ana Lucía. Muy bien. Este me parece que es su primer torneo nacional. Y mañana. ¿Con quién le toca? Vamos a ver cómo le va. Bueno, hasta el momento lo viene liderando esta categoría femenina. En la categoría sub diez, Luciana Machaca. Dos puntazos. Y también, este, Heidi Ramos Trejo. Están en la primera mesa. En la segunda mesa, Ariana Acuña con dos puntos. Lian Colque Gutiérrez. En la tercera mesa aparece Helen y Alejandra Ramos Román. Están en la categoría sub diez liderando con dos puntos, ¿no? Por aquí ya aparece uno y medio, uno y medio. Y bueno, por aquí está pues Ana Lucía Encana. Una chica muy empeñosa que ha hecho un puntazo. Arrancó con el pie derecho. Muy bien. Mañana quizás se venga otro punto más, ¿no? Es cuestión de ponerle ganas. Cada partida es una historia diferente. Es un nuevo inicio. A ver. Bien, así está. Hay gran cantidad de participantes, ¿no? ¿Cuántos participantes aproximadamente? A ver, vamos a darle un vistazo. Aproximadamente unos 32 participantes. Creo que se pone aquí. Y sale la cantidad, ¿no? De participantes. Ahí está. Bueno, aproximadamente 34 participantes, ¿no? Bueno. Vamos a ver cómo va en la categoría sub doce. Categoría sub doce. El día de ayer también nos escribieron de Sicoan y Cusco, ¿no? Saludos a la familia Torres de Sicoan y Cusco. Hay una jugadora ahí muy, muy fuerte en la categoría sub doce, me comentaba, la familia Torres. Bueno, en la categoría sub doce, ¿no? Vamos por aquí. La mayoría sub doce absoluto. Aún falta actualizar, me parece, aquí. Todavía no se ha actualizado, me parece. Había unos resultados en horas de la mañana. Sin embargo, parece que estos se han vuelto a actualizar. Sub doce femenino, ¿no? Sub doce femenino. Ahí, aquí, Nievesca, ¿no? Nievesca, Nievesca. Caramba, ya está en sub doce. De Nievesca y Araceli Reyes en la primera mesa. Giselle Valer Alarcón, Fabiana, también del Distrito de Mala, ¿no? Giselle también está aquí en la segunda mesa. Fabiana Alarcón, del Distrito de Mala. Valer Alarcón. Fabiana Valer Alarcón, ¿no? Así es. Haciendo siempre un poquito de historias, su abuelo es uno de los pioneros del ajedrez de Mala. El maestro Fran Amador Valer Álvarez. Justamente, en honor a este ajedrecista, es que hicimos la asociación Fran Amador Valer Álvarez, la asociación Fava. Y la ajedrez como que se va transmitiendo de generación en generación, aquí con Fabiana Valer, ¿no? Que está todavía con muy buena posición. Bueno, esto recién empieza y Fabiana Valer está ahí en la segunda mesa. Vamos a tratar por ahí, de repente, de buscar si hay otro representante de Mala. Pero, bueno, aquí los que puedo detectar, ¿no? Están siendo mencionados. Bueno, aquí dos puntazos, ¿no? Para Fabiana Valer. Mañana tendrá una jornada muy simpática. Y a ganar, ¿no? A ver, vamos a ver. Sub-12 absoluto. Vamos a ver qué pasa en sub-12 absoluto. Vamos a ver si hay actualización. Bueno, no hay actualización todavía. Y en la sub-14, vamos a ver cómo está la sub-14 absoluto. Bueno, ya aquí al menos hay dos rondas. En la sub-14 absoluto tenemos a Juan de Dios Moreira con un puntazo. Están ahí. Me parece que todavía falta actualizar acá. Bueno, hasta aquí en la primera ronda se miraba, pues, a Eduardo Cáceres Sandoval en el primer lugar. Están igual como Alonso, Leonardo Parra González y Wilden Yantoyaksa. Bueno, falta actualizar, me parece, aquí, ¿no? Me imagino que ya se han jugado más rondas y que estarán actualizando en el transcurso de la noche. A ver, vamos a ver cómo está el sub-14 femenino. Ahí está la categoría sub-18, ¿no? Hasta la categoría sub-18. Vamos a verle aquí un vistazo a la sub-14 femenino, siempre tratando de buscar a los representantes de Mala, de donde emerge nuestro programa. Y vamos a ver. Bueno, por aquí, por ejemplo, está Mireia Sánchez Cruz con un punto. Vamos a ver si este año tiene la posibilidad de llevarse en primer lugar, ¿no? Al menos eso es lo que se espera con Mireia, que año tras año está ahí muy cerca, pero no logra concretarlo. A ver, Mireia Sánchez Cruz tiene un punto. A ver, esto recién empieza, ¿no? Este... A ver, ¿quiénes más están por aquí? Bueno, esta jornada lo vienen liderando Fabiana Gómez y Paola Norabuena, como también Andrea Arenas y Miquela Herreras. Aquí también está Aimé Maraví, ¿no? Aimé Maraví en actividad Tacas con dos puntos. Miquela Acuña con dos puntos también. Y mañana se enfrenta a María Herrada Blanco. María Fernanda Herrada Blanco. La hemos visto jugar desde muy chiquita a Blanco, una chica muy talentosa. Y qué gusto que haya vuelto al tablero. Se retiró un tiempo, ¿no? Pero nuevamente está aquí en competencia. Interesante esta categoría. Vamos a ver si por ahí tenemos alguna otra representante. Por aquí. A ver, a ver. Bueno, así están las cosas, ¿no? Esto recién empieza, ¿no? La emoción es grande en el distrito de Mala. A sentirse esta emoción de lunes a viernes hasta el final del torneo. Hasta el final del torneo estaremos siguiendo muy, muy de cerca. Es importante, ¿no? Que la gente sepa que nuestros deportistas están haciendo todo lo posible. Felicitaciones a los padres, ¿no? Ese esfuerzo, esa dedicación. A los familiares. A los colegios. Que empujan ahí el coche para que los chicos puedan participar fuera de su zona de confort. Fuera de su distrito. Fuera de su jurisdicción. Y den lo mejor de sí. Bien. A ver. Vamos a pasarnos a la categoría sub-16. Vamos a ver. No sé si Gess habrá ido. A ver si se comunica conmigo Gess. No sé si Jesús Taeo también está o no ha podido ir. Gess, que es un personaje aquí en el programa, ¿no? Gess, que fue el campeón regional de Blitz. Y en su categoría también ocupó el tercer lugar. Pero no sé si ha podido ir. Bueno, vamos a ver entonces. Nos pasamos a la sub-16. Vamos a ver cómo está la sub-16 absoluto. Cumplía ya la tercera ronda. En la sub-16, las primeras mesas o hasta los primeros lugares. Vamos a mencionar por aquí a Johnny Cifuentes, que mañana se enfrenta a Henry Vázquez Vargas. En la primera mesa y en la segunda mesa, Anthony Reque se enfrentará a Leonardo Aguapasa. En la tercera mesa, Luis Valentino Gonzalo. Se enfrentará a Ricardo Reyes Zabaleta, un fuerte jugador. Piero Cabrera Quispe estará enfrentándose a Mijael Choque. Franco Rodrigo. Bueno, aquí en este caso se menciona acá primero, ¿no? Los que están aquí juegan con Blancas. Se menciona primero, ¿no? Tupac Montesinos se enfrentará a Rodrigo Quiroz Alba. Manuel Blanco se enfrentará a Luis Tayro. Y bueno, son los que tienen dos puntos, dos puntos, dos puntos. Una gran cantidad de competidores. Ah, aquí también está Juan Prado. Juan Prado ha hecho medio puntazo. Vamos, Juan Prado, a ponerle ganas. Ahí está Juan Prado también, ¿no? Saludos a Juan Prado, que también es del distrito de Mala. Ha logrado un medio punto. Arrancó con el empate o la tablita. Vamos a ver si suma más puntos. Y bueno, por ahí debe haber más participantes. Vamos a ver por aquí este sub-16 femenino. Sí, sub-16 femenino y ya estamos también por cerrar el programa con los resultados de la sub-18. Sub-16 femenino, ¿cómo va en sub-16 femenino? Aquí está Luciana, ¿no? Luciana Moreira, sub-16. Increíble, cómo pasan los años. Ya está en la sub-16, Luciana. Tiene un puntazo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Está ahí dentro del podio. Vamos a ver si mañana sigue sumando puntos. Las primeras mesas en la sub-16 femenino. María Teresa Jiménez, ¿no? Mañana, entonces, un gran encuentro entre Azumi Bravo y María Teresa Jiménez. Araceli López versus Emily Vega Paukar. Va a haber un bonito espectáculo en esas primeras mesas, ¿no? Muy, 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 muy interesantes esas partidas. Bien, suerte para todos. Y sobre todo, pues, a Luciana Moreira, que está representando el Instituto de Mala y que también está con posibilidades ahí de seguir sumando puntos, ¿no? Mañana es un día muy importante. Bueno, vamos a ver por aquí, por aquí. ¿Algún otro conocido de Mala? Bueno, no, no. Nos vamos a la sub-18. Vamos a ver cómo está en la sub-18 absoluto. Se acaban de actualizar hace 14 minutos los resultados. Bueno, aquí tenemos en la sub-18. Vamos a ver aquí las primeras mesas, ¿no? Ahí hay gran cantidad de participantes, hay muy buena cantidad de participantes. Ha retornado con fuerza la presencial. Sí, eso que estamos, eso que muchos están viajando, ¿no? Hacia, bueno, mayormente se acostumbraba a ser en Lima Capital, pero ahora está, pues, un poquito más apartado del centro de Lima. Igual, ¿no? La gran cantidad de participantes es notable. A ver, el día de mañana en la sub-18, en la sub-18 absoluto, en la primera mesa de Manuel Machaca Quispe, se estará enfrentando a Paolo Gallego Quispe. Estará también en la segunda mesa, Marshall Moscoso, enfrentando a Andrés Mayo Ceballos. El jugador Richard Montoya, se está enfrentando a Alejandro Castro. El jugador Reynoso Valenzuela, frente a Micael Deza Ponce. Y Dani Falcón, estará haciendo lo mismo con Joshua. Otro de los que tiene dos puntos, está dentro del podio de los primeros lugares. Piero Góngora Vargas, se estará enfrentando a Antonio Benito, que también tiene dos puntos. Bueno, luego ya siguen los de uno, y que en cualquier momento también pueden dar un gran salto para el primer lugar. Vamos a ver la última categoría, sub-18 femenino, y vamos cerrando ya en estos programas. Bueno, aparte de haber compartido un poquito de historia, también nos actualizamos de vez en cuando, y tratamos de llevarle los resultados en esta ocasión del torneo nacional que se viene realizando en Sikwani, Cusco. ¿Qué nos falta? Sub-18 femenino, ¿no? Sub-18 femenino aún nos falta. ¿Hay sub-6 también, me dicen? Sí. A ver, vamos a darle un vistazo luego a la sub-6. Vamos a la sub-18 femenino. Bueno, todavía no hay actualización aquí. Todavía falta actualizar. Así que vamos a darle un vistazo a la sub-6 femenino. ¿Sí? Sub-6. Vamos a ver. Bueno, también falta actualizar. Falta actualizar, pero ahí están algunos competidores, un poquito menos que las otras categorías. Bueno, ha sido un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Y, bueno, ya el día viernes, no se olviden, el día viernes tendremos una entrevista con el amigo Henry Sánchez. Una entrevista muy interesante, ¿no? Y, bueno, a ver, el día de hoy estuvimos viendo la partida entre Capa Blanca y Marshall. Estuvimos viendo esta partida. A ver, póngale ahí para la gente que de repente recién se conecta, o la gente que recién se conecta de repente. Vamos a repetirle la partida. Y cerramos ya esta edición de hoy miércoles. Miércoles. Ah, a propósito, antes de ello, antes de retirarnos, el día 25 tenemos torneo presencial. No podemos dejar de mencionar esto también. Atención, el día 25 en Santa Cruz de Flores, en Santa Cruz de Flores, exactamente en el local del Gran Maestro, de la plaza a la izquierda. O sea, entras a la plaza, en la última esquinita a la izquierda, ahí está el local del Gran Maestro. Vamos a hacer un torneo en categoría sub-9 y categoría sub-14. Se va a premiar a los tres primeros puestos en la categoría sub-9. Y en la sub-14 se va a elegir al mejor sub-10, al mejor sub-12, y también se va a elegir a los tres primeros puestos de la categoría. Esto es dirigido especialmente a los chicos que aún no han jugado un torneo, para los que por primera vez de repente van a jugar su torneo, para los chicos de nivel iniciación, básico, para ustedes especialmente, es el torneo dedicado para ustedes. Porque siempre hay que darle ese espacio para que ustedes puedan competir sanamente, sin realizarla con fraternidad, que ese es el objetivo del torneo, para pasar un momento de sana competencia y ver también el nivel. Así que les esperamos desde la una de la tarde. Una de la tarde, aproximadamente a las cuatro y media estará terminando, media hora por ronda. Así que a las cuatro y media debe estar terminando nuestro torneo este 25 de febrero. Incripciones 5 nuevos soles. Hay personas que nos están preguntando sobre el tema de los premios. Va a ser algo simbólico, ¿no? Se va a dar sus medallas, su diploma, su tablero de ajedrez para los primeros puestos. De una u otra manera, pues, tratar también de que tengan un recuerdo, ¿no? Sí, y ya pues realmente estaremos haciendo quizás un torneo un poquito más, ¿no? Con un tema de premio. Ahora lo que se quiere es motivar, incentivar, y estar masificando un poquito el ajedrez en Santa Cruz de Flores. Bueno, llegamos a la parte final del programa, 8 y 56. Ah, les había dicho que iba a repetir la partida así rapidita. Sí, la repetimos así rapidito, ¿no? Entre Capa Blanca y Marshall. Una partida muy interesante donde se plantea la apertura española. Ahí está. La pasamos rápido, ¿no? La pasamos ahí un poquito rápido y ahora en algún momento de poder analizar. Esta es la gran sorpresa, ¿no? De meter el caballazo, ¿no? Con intenciones de abrir el enroque, con intenciones de incorporar la dama en H4 y venir aquí con una maldad terrible, ¿no? Esto es más que nada. Por ejemplo, si se captura aquí, ¿no? Viene la dama en H4 con intenciones de ya dar un jaque mate. Todo eso es porque se capturó el caballito. Y bueno, ¿cómo parar este ataque, no? Es un poco complicado poder retener ese ataque tras la captura en G4. Bien, ahí más o menos esa era la partida que quería mostrar. El tema del cambio de marcha y esos golpes tácticos. Nos vamos hasta el día de mañana. Que tengan buenas noches. Hagan el bien si miran a quien. No te sé, la mujer del prójimo. Buenas noches, Perú. Hasta el día de mañana.